¡Alto! 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 ¡Muerto! Vamos a buscar la casita La casita de los muertos ¡Ay! ¡Pato! 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 ¡Ay, que me mato! ¡Oh, Dios! ¡Han cortado los cables! ¡Poto! ¡Tasca! Gordo ¡Pato! ¡Pato! ¡Vídeo! ¡Vídeo!! ¡Pato! 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 ¡Mierda cargado el joder! ¡Pata pata pata! ¡Ratita, quiero verte la colita! ¡Abogado! Dejad vuestras perversiones sexuales. ¡Fábrame! ¡Vale! ¡Dios! ¡Pobre Víctor! ¡Sanitario! ¡Eh el dardés! ¡Joder! ¡Pata pata pata! Uy, se sube la mea pancha. Me hacen ganas.. ¡Condo tonto! Vale, dale guee. Vale, ya. Primo, perdona. Perdona de la vida tío. ¡Que lo mate! ¡Que lo mate! ¡Mucco mascarón! ¡Der gele gele gele! ¡Uy tengo güey! Soy la reina de los mares ¡D google señor que Kotka llegó! ¡Ay! 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 Salgo, salgo, salgo. Foto saliendo. Venera amasado. Porter Gay. ¡A lo guapo! Frota, frota, frota. Aburro. Frota, frota, frota. ¡Zasca! ¡Fraudo, cabrón! ¡Frauda! Es una caca ahí. ¡Ay! Mátalo. ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Super Pinacho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Oditario! ¡Me encanta! ¡Uy! La caza del pato. ¡Lolololololón! ¡Ay! 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 ¡Qué pedo de malica se llama esa pistola! Es la socoma y es guay. ¡Ah! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, salido! ¡Muerto, salido! ¡Muerto, salido! Espera que me voy corriendo. ¡Vacío! ¡Hasta katana! ¡Hasta katana! ¡Hasta katana! ¡Hasta katana! ¡Hasta katana! ¡Hasta katana! ¡Ah, no! ¡Me he canchado ya!